Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden, reconstruye ya el papi Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden, trabajo es papi Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden, reconstruye ya Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden, el trabajo es ya Papi a la orden Oigan todos lo dicen, quien reconstruye es papi a la orden Con sus burros y su móvil, una máquina pa' trabajar Obras por todos lados, por él vamos a votar Trabajo pa' madres solteras, con papi lo tendrán Computadoras para los niños, con papi las tendrán Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden reconstruye ya Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden trabajo es Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden reconstruye ya Papi a la orden, papi a la orden, papi a la orden trabajo ya Papi a la orden